Hola amigos, bienvenidos con este nuevo video en el cual en esta ocasión nos dirigimos hacia un lugar el cual nos comentan que murió una persona ya que este el lugar en el cual falleció se encuentra en medio del bosque para ello vamos a ir a grabar en esta ocasión para ver que dejaron en ese lugar o como es el lugar de igual forma los invito a que vean el video completo bueno entonces nos dirigimos hacia ese lugar el cual comenté anteriormente de hecho ya son la una de la mañana miren esto no sé qué signifique una piedra con una cruz marcada, es algo raro ¿no? y bueno como verán se logran ver algunas luces de demás pueblos de igual forma como sabrán y nos encontramos aislados de la sociedad ya que el lugar del cual vamos se encuentra en el bosque ¿no? así que de la parte de acá arriba es puro bosque prácticamente no hay personas que caminen por estos lados y más a esta hora que ya son la una y media de la madrugada bueno como logran ver el camino está muy reducido ya que para abajo es el precipicio se podría decir nada más que no se logra ver muy bien por la hierba mira 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 ¿Quién se va a quedar a hacer? Bueno, este, para que vean que O escuchen que está Se ve como un precipicio Vamos a rodar una piedra para ver Si se capta el ruido Bueno, algo este No sé, se podría decir como Tenebroso, ¿no? Venimos caminando Toda esta parte que ya pasamos Y estamos notando que hay varios caminos Como podrán ver Este que sube No sé por qué Hayan caminos que Hayan dejado de usar Ya que uno se ve Que es más transitable Y este se ve que está Como que muy Ya abandonado, ¿no? No sé ¿Cuál haya sido la razón por la cual Hayan dejado de Pasar por esos caminos? Bueno, entonces ahora vamos a Ir a grabar ahora sí En el lugar A ver que podemos Encontrarnos O escuchar Ahí, ¿vale? Voy a ir Hay muchos caminos Los caminos Sí Creo que Bueno, entonces vamos a bajar hacia abajo. A ver qué onda, ¿no? 9 Cuídate que es atrás, güey. La verdad es que está demasiado hierboso. Bueno, miren este árbol. Es como si prohibieron el paso, ¿no? Más abajo está demasiado alto. Falta. La verdad es que el lugar sí da miedo. ¿No crees? Sí, algo. Como que algo sí da miedo. Observen. La verdad es que es puro bosque. Es por este lugar, ¿no, güey? Sí. Es por este lugar al cual te ocurrió eso. Sí, es por aquí más adelante. Es por aquí, ¿no? Sí. Hay que seguir bajando. Bueno, este es el lugar en el cual este ocurrió eso. El cual este murió esa persona. No sabemos quién haya sido. Lo cual es que, bueno, nos comentaron que padeció aquí la persona. Como podrán ver, está totalmente de bosque. Aquí está demasiado alto. No sabemos muy bien cuál fue la razón del cual le sucediera a esta persona. Lo raro es que está un montón de piedra, se podría decir. Y lo único que hay aquí es esto. ¿Me echaste eso? Sí, güey. Esperemos si no, este, provocar algún ser. Sí, mucho estuvo. Miren la parte de la cruz. La piedra, una piedra de arriba, igual tiene la forma. Como podrán ver aquí, este, se ve, se ve exactamente la cruz en forma. La piedra. Bueno, en este momento ya nos retiramos del lugar. La parte de abajo es puro bosque. Como podrán ver, este, esta parte de arriba es, no sé, ya no es nada de bosque. La verdad es que, en este lugar, este, me imaginaba yo, este, no sé, con más cosas. El cual, este, mostrarán que sucedió esto, ¿no? En ese lugar, ¿no? Bueno, hemos llegado a la carretera. Nos encontramos, Teyo. No se logra ver muy bien. Y bueno, ya estamos aquí en la carretera. Ya estamos aquí en la carretera.